¡Suscríbete al canal! Y hasta ahorita acabo de hacer mi primera comida Porque les digo que han dado media rara Yo creo que más bien agarré un rotavirus Porque hace mucho aire, hace mucho calor Y pues ya saben que los virus vuelan Pero bueno, acá es que ya andamos aquí Aquí anda Millie como siempre Respirándome la cara Entonces el día de hoy les traigo sus tres experiencias De cada video Experiencias que ustedes me mandan Y recuerden que si me quieren enviar la suya Está el mail a donde me la pueden enviar En la cajita de descripción ¿Ok? Se llama historiasparanormalesmarijoa Arroba gmail.com Y bueno, entonces Pues vamos a empezar con este video Porque generalmente este es uno de los videos más largos Que subo en esta semana Entonces bueno Aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Y estoy muy contenta Porque algunas historias que ustedes me envían También las comparto en TikTok Y algunas de ellas se han hecho viralcillas Entonces mucha gente de TikTok Viene a ver esta sección Y me mandan sus historias Entonces pues muchas gracias Si tú me encontraste por parte de TikTok Recuerda suscribirte antes de comenzar Para que cada quien suba video por YouTube Te notifique Y pues que seas parte de la comunidad fantasmita Ahora sí Listos para la primera historia Adelante Ok, esta primera historia La verdad es que no me pusieron Si podía ser con su nombre O anónima Así que solo voy a decir Que es de Rose Entonces Rose nos envía la historia De cómo ha estado todo el rollo paranormal Alrededor de su vida Literal desde que empezó su vida Hasta el día de hoy Sí ha tenido eventos muy potentes No nada más ella Sino toda su familia en general Entonces pues vamos a checar su historia Recuerda que si te sientes identificado Con alguna historia Lo puedes poner en los comentarios Junto con algo que tú hayas hecho Que te haya servido A lo mejor para tranquilizarte Para no asustarte tanto Y así todos nos vamos dando retroalimentación Rose dice que desde que era muy pequeña O sea, dice que literal 3, 4 años 5 años más o menos Ella tiene flashbacks O recuerdos De que O sea, que ella se veía Viendo en la televisión Reportajes sobre cosas tan normales O cosas así Ya saben, programas como Que hablaban de fantasmas De cosas así Y ella Entonces iba a su Pues creo que era aquí interesada Y le contaba a sus compañeros Sobre las historias de miedo Que ella sabía Que ella había visto En la televisión Y esto se acuerda Porque muchas veces Sus maestras La castigaban Así por Pues porque estaba asustando A sus demás compañeros Por alguna extraña razón Ella se sentía como Muy ligada A estos temas Y les digo Tenía una edad Súper, súper corta Pero Ella no estaba consciente Todavía Lo estuvo hasta mucho después De que Le gustaban estas cosas O se sentía como Atraída A este tipo de temas Por lo que experimentaba En su casa Que sus papás Tampoco le hacían Como mucho hincapié En que estaba pasando Cosas en su casa Simplemente ella las vivía Pero no No sabía bien Pues qué era lo que Estaba pasando ¿Y cómo es que supo? Bueno Primero que nada En su casa Ella recuerda Que siempre estaba hablando Con alguien O sea Invisible ¿Saben? Y sus papás Se daban cuenta De esta situación Pero Rose Le pasaba a ver Y hablé Y decía como Datos muy específicos De este personaje Con quien estaba hablando Y sus papás Le dijeron ¿Sabes qué? Es que tienes una enfermedad Y te vamos a llevar Con un doctor Que te va a curar O sea No No era porque Tuvieran una enfermedad Sino que así Como que se lo manejaron A ella Porque dice que realmente La llevaron como Con un chamán Con un curandero Para que les dijera Por qué esta niña Estaba hablando Pues o sea Con alguien Porque les digo Decía datos muy específicos De con quién Se estaba comunicando Entonces le hicieron Como una limpia Así como Varias oraciones Ya saben Y bueno Entonces las cosas Como que Siguieron O sea A lo mejor no igual Pero sí siguieron Porque ella decía Que en la sala de su casa Les digo Todavía estaba chiquita Veía gente sentada Ahí en su casa Realmente es que ella pensaba Que solamente A ella le pasaba Pero mucho tiempo después Sus papás le confirmaron Que ellos también Experimentaron muchas cosas Mientras estaban ahí Pero creo Que Y sus papás también creían Que la actividad Estaba como Más relacionada A ella Por algunas razones Así No la saben Porque a pesar de Les digo Todo esto De que a ella le gustaban Los temas De que O sea Que ella veía gente Hablaba con gente Y demás En su cuarto Una vez empezaron A tirarse cosas De su lugar Así como Acabas de salir volando Y dice que tanto Que parecía como Si fuera un temblor Pero se dio cuenta Que no era un temblor Cuando sus papás Llegaron corriendo Todavía era pequeña Y la sacaron de ahí O sea Sus papás Escucharon todo el ruido Estando fuera En su cuarto Escucharon que se empezaron A caer cosas Entran al cuarto de Rose Y la sacan Porque eso Lo estaba pasando En su cuarto Entonces A ella la seguían Pues bueno Le seguían manejando El tema Como que Pues aquí no está pasando nada Pues sí Es una enfermedad Pero no pasa nada Luego se va a curar Y pues ya Pero hacían Cosas extrañas Por ejemplo Toda su familia Se reunió Ahí en su casa Junto con Personajes De la Pues de diferentes Religiones Y empezaron a hacer Como rezos Aventar Agua bendita Y por ejemplo Iban en cada cuarto Y rezaban Y ponían pétalos Y ponían imágenes Y ponían así Pero cuando Iban entrando Al cuarto de Rose Ahí como que Todo se intensificó Hicieron unos rezos Pues más Más fuertes Más largos Más duraderos No sé Así como que Se notaba que era diferente En la mente de ella Que todavía era una niña Se dio cuenta De que fue diferente En su cuarto Y también Pónganlo ustedes Y en todos los cuartos Dejaron pétalos blancos Por decirlo así En su cuarto Habían dejado pétalos rojos Como si Algo sí se estuviera Concentrando más Más ahí En su habitación Ahora Después de que todo esto pasara Yo creo A lo mejor Ella no lo recuerda Pero yo creo Que a lo mejor Sigieron pasando cosas En su casa Porque sus papás Deciden mudarse No de ciudad Sino nada más De casa Porque lo que pasaba ahí Estaba muy fuerte Y tomar una decisión Y tomar una decisión así Basado en actividad paranormal Es cuando ya de plano Ya no aguantas O sea Es insostenible Seguir viviendo ahí Y esa decisión se tomó Nos vamos de esta casa Entonces Ya pasaron años Ella ya crece Y se da cuenta De todo lo que Realmente pasaba En su casa ¿Por qué? Porque esas reuniones Con su familia Con personas de la religión Porque es que bendecían Porque es que la llevaban Con chamanes Porque las limpias A cada rato Porque algo muy raro Estaba ocurriendo ahí Pero las cosas raras Volvían a pasar No de la misma manera Pero sí volvían a pasar Dice que esta vez Solo veía Una sombra Como de un hombre calvo Que andaba por ahí Por su casa Y no solo ella la veía Ya que dice que tenían Perritos Y todos los perros Ladraron al mismo punto Donde no había nada O sea Todos al mismo tiempo Se alteraban Y veían Les digo Hacia donde mismo Bueno Este tipo de cosas Siguieron pasando Tanto que una vez Ella se encontraba Sola en su casa Y dice que el foco Empezó como a parpadear Y ella dijo Ya se va a fundir Pues lo voy a cambiar Entonces Va a Así a agarrar Otro foco Y justo cuando ella Estaba subiendo Para quitar el foco Luego dice que tienen Un Pues un barandal Así como que da el patio Así con unas ventanas Y ahí logró ver A una mujer Que la estaba viendo Desde afuera La mujer estaba Completamente vestida De blanco Y ella Al darse cuenta Ok La estoy viendo Ahora sí De frente O sea La estoy viendo Perfecto Sus perros También se acercaron A ese punto Donde veía a la mujer Para empezar A labrar También Es decir Que pues no nada más Ella la estaba viendo Sí Le encantaba el terror Le encantaba lo paranormal Pero aún así No evitaba que este tipo De cosas le dieran miedo Por lo cual Se dio media vuelta Y se fue corriendo Y dice que no Pudo hacer otra cosa Cuando pasaron Este tipo de cosas Rose no le contaba Mucho a su mamá Porque decía Bueno pues ya Como que Pues ya pasaron Muchas cosas Mejor si no me asusto Tanto pues no le digo Pero esta vez Sí le dijo Y su mamá Se ocupó ahora De pues desparcir Agua bendita Y seguir rezando Entonces las cosas Como que estuvieron Calmadas otra vez Un pues un momentito Para este entonces Ya entra Lo que es la pandemia En marzo del 2020 Más o menos Y es aquí Cuando todos están en casa Y es hasta este punto Donde los papás de Rose Le cuentan ahora sí Lo que fue en realidad Vivir en su otra casa De la cual se habían mudado Y ya le contaron La historia de esa casa Y le dijeron Que esa casa Años atrás Era lo que es considerado Un juicio Que aquí dice Que es donde Las personas del pueblo Asesinaban a los que Eran acusados De algún crimen Y ahí murieron Muchas personas Por lo cual Pues explicaba un poco Toda la actividad Que se vivía En esa casa Y eso Súmenle que su abuela También le confesó Que desde hace tiempo atrás Mucho tiempo atrás Ya sabía Que muchas personas Como que Pues le deseaban Mucho mal A su abuelo Porque tenía tierras Tenía sembradíos Entonces O sea Le deseaban Como muchas cosas Para que Pues su sembradío No diera frutos O para que sus animales Murieran Cosas así O sea Como para que él Fuera mal en general Por envidia Y eso es muy potente Ok Entonces ella Toda su vida Tuvo a sus perritos Los cuales amaban Y adoraban Dice que Algunos murieron Así como de causas Bien raras Y había uno Que ya estaba viejito Pero ellos Lo consideraban Su familia Como el protector De la casa Entonces el perrito Dice que Un día Bueno más bien Una noche Estaba él súper bien Comiendo Jugando y demás Y en la mañana Amaneció súper súper enfermo Decía que Lo llevan a veterinarios Tratamientos Cosas así Y pues que no le hallaban Que tenía el perro Por lo cual Ella dice que Intentó otra cosa Que fue hacer una Pues como un rezo Y le pasó una vela Y cosas así Curiosamente Al día siguiente El perro amaneció bien Pero duró dos o tres días bien Y al día siguiente Otra vez Malo Ella volvió a repetir Esta cosa que hizo Se volvió a recuperar Pero pasaron dos o tres días Se volvió a enfermar Y se volvió a enfermar Total que mejor Ya le hizo una oración Como para que ella Descansara en paz Y desafortunadamente Su perro pues sí Sí murió La última vez Que hizo este rezo Fue cuando se le volvió Aparecer Esta mujer Vestida de blanco Que había visto En la ocasión del foco Y ella Ahora sí le habló Y le dijo Ya vete de mi casa Y deja en paz A mi perro Porque ella pensó Que de alguna manera Pues ella O eso Que estaba en su casa Estaba enfermando A sus perros Cuando muere su perro Dice que la casa Se volvió muy oscura O sea Todo el ambiente De su casa Era de intranquilidad No sé A lo mejor Los perros Sí cuidaban Un poco Esta parte No sé Ustedes Qué opinan De ahí Pero Su perro muere Y a los pocos días O sea Les digo Dos, tres días Su papá Ahora empieza A enfermarse O sea Le dio Como una hemorragia Muy rara Y la misma situación No encontraban Que tenía Hasta que lo llevaron También a que le hicieran Una limpia Les hicieron una limpia Tanto a su papá A su abuelita Y a su abuelo Y le dijeron lo mismo Es que el señor Su abuelo Trae cosas muy fuertes Encima por Toda la gente Que le envió Vamos a encapsular Todo en que les enviaban El mal Para que les pasaran Cosas malas O sea Que esto tenía Años Les siguieron pasando Muchas cosas Seguidas 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 Hubo un punto Donde Rose Encontraba Como botellitas Así como Envases Llenas de agua Y también encontraron En una de tantas Limpias que hacían Como un Frasquito Con un papel Súper antiguo Adentro Que era para su abuelo Y que tenía Unas letras En hebreo Que significaban Hechizo Enfermedad Las cosas No mejoraron O sea A ella le pasaron Muchas cosas En su vida personal O en su vida En familia Que fueron emperando Cada vez más Su abuela También fallece Y dice que su papá Nunca volvió Como a ser el mismo Pues o sea Hubo algo ahí Cuando murió su abuela Que nunca O sea Dice que siente Que su papá También se fue Entonces ahora Su duda Es Que no sabe Si todo eso Que está pasando En su familia Desde hace años A ella Y a su hermana Que es la siguiente Generación Pues les vaya A seguir pasando Así que Ustedes ¿Qué opinan? Y bueno Vámonos con la segunda Historia Esta historia Es de Max Y Max Es de Nicaragua Dice que en el tiempo Que pasó todo esto Vivían cuatro personas En su casa Su mamá Su papá Su hermana Y él Esta historia Se basa en una leyenda Que hay en Nicaragua Llamada La mujer de Blanco Así que díganme en los comentarios Si la conocen Si la ubican Pero bueno El caso es que Cuando sus papás Se conocen Se enamoran Se casan Y demás Su mamá Se va a vivir A casa De sus suegros Es decir De los papás De su papá Y ahí Es cuando su papá Se topaba con La mujer de Blanco Que Max Dice que es una leyenda Muy famosa Allá en Nicaragua Y que a muchos hombres Se les ha aparecido Y que la leyenda cuenta Que sólo Los hombres pueden ver A esta mujer de Blanco Ahora dice Para entender un poco Cómo nuestra casa Está ubicada Prácticamente Es en un callejón Y nuestra casa Queda al fondo Y el solar Conecta con La de nuestra bisabuela La casa de mi tía Y la casa de mis abuelos Al otro lado De las viviendas De mis abuelos Queda a la otra calle Y para llegar a nuestra casa Tenemos que pasar Por el solar Que se conecta Con el nuestro Pero la casa de mis abuelos Que ha dividido Por un cauce Entonces dice Al lado de la casa Había un portón Para pasar Y tenemos que Atravesar el cauce Y para eso Hay un puente Y en ese puente A la orilla Había un árbol Muy grande Y es ahí Donde su padre Veía a la mujer De blanco Porque dice Que una noche Venía pues Tomado Como a las 12 De la noche Más o menos Entonces Entra por el portón Y se da cuenta Que detrás De ese árbol Grande que les digo Ahí había algo Que una mujer Dice que Muy alta O sea Que su padre Medía más de Un metro ochenta Y que aún así La veía para arriba O sea Era una persona Sumamente grande Era una mujer Venía toda Vestida de blanco Pero no le alcanzaba A ver la cara O sea Las facciones De la cara No las veía Entonces Que lo abrazó Como que le puso Un brazo así Pero no le dijo nada O sea Nada más como que Lo iba empujando Llevándolo Pues sí Como orientándolo Hacia lo que era Su casa Han de cuenta Que si lo traía Así abrazado Como que se le quedaba Viendo así ¿Saben? O sea No dejaba de verlo Y su papá así como O sea Hola ¿Quién eres? Y no le decía nada Cuando ya por fin Llega al lugar Donde era su casa Pues entra La mujer Pues esto Se queda como fuera Y llegó así como Ya saben Mudo Como en shock De lo que Pues acababa de ver Y todo Y que su mamá Así de que ¿Por qué no hablas? Hasta que le echaron Como agua bendita Habló Y ya pudo decir Me pasó esto Lo otro Que ya aquello Y me asusté Y todo De esta vez Pasan 3 o 4 años Más o menos Y su papá Tenía un trabajo En donde solamente Como 3 días a la semana Pasaba ahí en su casa Porque los demás Salía fuera A trabajar O sea Fuera de la ciudad Para trabajar Entonces se quedaban Solos ahí En su casa O sea Sin su papá Cuando su papá se va Su mamá Empieza a experimentar Un montón de Parálisis del sueño Le pasaban una y otra Y otra vez Pero no nada más Era la parálisis Sino que también Le quitaban la cobija Amanecía con moretones Y también veía Una sombra Muy muy alta No sé si a lo mejor Era la misma Pero pues veía Una sombra Que era muy Muy demasiado alta A él también Le pasaron cosas Ya que decía Que de estar acostado Normal O sea Es decir La cabeza en la almohada Y los pies Pues para la orilla De la cama Despertaba Y estaba al revés Es decir Los pies En la almohada Y la cabeza Acá donde van los pies ¿Me entienden? Su mamá Además de las parálisis Del sueño Veía como cosas Como le digo Como que un niño Entraba Cuando ella estaba dormida Y le ponía su frente O sea Hagan de cuenta Como así Frente a frente A ella Este niño No le daba miedo Pero aún así Era como que ¿Por qué estoy viendo esto? Tanto que una vez Este niño Como que le hablaba Con una voz distorsionada Ella se asustó Gritó Los demás Escucharon en su casa O sea Era como un relajo Pues lo que estaba pasando Y dicen que todavía Cuando me está escribiendo Esta historia O sea Esto pasó Incluso antes de que ellos nacieran O sea Su hermana y él Todavía No pueden Como que Separar esa cosa Que esté ahí En su casa De ellos O sea No saben qué hacer ¿Ustedes qué opinan Que será? Y bueno Vámonos con la tercera historia Que ya es una cortita Las otras dos ya Estuvieron un poquito Más larguitas Pero bueno Esta historia Es de Eleonora Y nos cuenta Algo que vivió Su familia Y ella En lo que ella le llama Una casa embrujada Dice que todos ellos Vivían en otra casa ¿Verdad? Antes de Donde se fueron Pero que su mamá Quedó embarazada Entonces Ya necesitaban Un lugar Con más Espacio Ya que Su hermano Y ella Compartían habitación Entonces dijeron Bueno ya nos vamos A otra casa Pero esta casa A la que se mudaron Tenía Ahí una cosilla Un detallito El cual era De que La persona Era un hombre solo Que vivía en esa casa Y ese hombre Vivía ¿Cómo les puedo decir? O sea Lo sacaron a la mala Porque No pagaba Ya la renta Y demás Entonces como que Me imagino yo Que los últimos días Que estuvo este hombre ahí Pues sí Hizo muchas cosas Porque pues les digo Ya lo querían sacar Lo sacaron a la mala El hombre no pagaba Etcétera Entonces como que vivía ahí Pues feo Entonces bueno Ellos ya entran a vivir Esa casa Y todo muy bien Eleonora estaba en un cuarto Donde estaba alejado Del cuarto del bebé Que para ese entonces Ya había nacido ¿Verdad? Y ella no se percataba De esto Pero sus papás Sí que se daban cuenta Ya que los juguetes De su hermanita Recién nacida En la noche Se prendían Ya saben Eso es que Les tienes que picar A fuerza Para que Pues prendan Pues se prendían Y se prendían A cada rato ¿No? Había otra cosa Esto sí lo escuché Eleonora Ya que en la noche Se escuchó como Si se hubiera caído Una copa de vino Y se hubiera roto Así en pedazos O sea El vino Pues una botella de vidrio Entonces se cae Y se rompe Ahí sí toda la casa Escuchó esto Se despertaron Y vieron que sí se había roto Pero no tenía como caerse O sea Raro En su cuarto tenía como Dice que como un corazón Colgado Y ese corazón De repente se movía Cuando pues no tenía Por qué moverse Ni siquiera había aire Aparte era un corazón pesado Y se rompían copas O sea Como que varias cosas Ahí duran de la casa Ellos practican Una religión Por lo cual Ellos decidieron Bendecir la casa Ellos mismos Saben O sea Con los rezos Y todos Acorda su religión Y al parecer Esto pues sí Si disminuyó Tanto que Pues siguen viviendo ahí O sea No como la historia Primera De que De plazo Se tuvieron que mudar Ellos sí Siguen viviendo ahí Y pues todo está Un poco más calmado Sinceramente Y debido a mis conocimientos Y experiencia No estoy tan segura De que a lo mejor El hombre pasado Que vivía ahí Hubiera hecho algo Más bien alguna energía Que atrajo Si tenía Ya saben Emociones muy fuertes Negativas Ahí A lo mejor Eso es lo que puede atraer Este tipo de entes A tu casa Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? Y bueno Fantasmitas Eso ha sido todo Por el video De el día de hoy Nos vemos Al siguiente video Los quiero mucho Y nos estamos viendo En el siguiente video Recuerden enviarme Sus historias Al mail que les dije O cualquier otro tema Que ustedes quieran Que yo hable Me lo pueden enviar Si tienen un screenshot O demás Donde yo pueda encontrar Sobre el tema Que quieran que hable Mucho mejor Entonces por ahí Los espero Les mando muchos besos Y nos vemos Al siguiente Bye Chau